La economía de México atraviesa una coyuntura internacional muy compleja, con una guerra comercial entre Estados Unidos y China que es muy lamentable, reconoció el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías. Contenciones geopolíticas, bueno, lo que sucedió ayer entre Estados Unidos y China es particularmente lamentable a mi juicio. Una desincronización en el crecimiento mundial, observando regiones con un crecimiento sólido, otras en un virtual estancamiento y otras incluso con contracción. Al participar en la inauguración de la 29ª Convención de Aseguradoras AMIS, el funcionario federal destacó que la piedra angular de cualquier estrategia es contar con una economía sólida, dinámica y viable en el mediano y largo plazo. Es por ello que el cumplimiento de nuestras metas fiscales no solo nos permite contribuir a la estabilidad y certidumbre, sino que también nos permite el impulso a los programas sociales que impulsa el presidente López Obrador. Urzúa Macías dijo que se debe contar con una economía que brinde certidumbre a todos en México. Certidumbre para ahorrar y para invertir, para impulsar el crecimiento de la productividad, que es lo que da pie a mejorar el empleo, elevar los salarios y promover una mayor inclusión en el desarrollo. Los primeros datos de la evolución de las finanzas públicas en 2019 se ajustan a esta visión. Los ingresos, los egresos y el balance público van en este momento en línea con las metas que nos hemos fijado para este año y son la base para la estructuración del Programa Económico 2020.